Apúrese, apúrese, que se vence el plazo. Se acaba la oportunidad de aprovechar el descuento del gobernador del borrón y cuenta nueva en el consumo de agua. El plazo vence este 30 de abril. Recuerde que adeudos, multas y recargos hasta 2012 quedan borrados y los adeudos de 2013 mediante un convenio puede liquidarlos. 30 de abril, último día para aprovechar esta oportunidad. El Estado y Teatro construimos juntos. Gobierno del Estado de Baja California. Abel Velázquez García. Oiga, dice la policía que usted los encaró y que fue lo que tonó que lo sometieron. De ninguna manera, yo nunca encaré a los oficiales. De hecho, lo único que fue que salió el personal de ICBC. Entonces yo salí tratando de proteger al personal porque los oficiales se portaban groseros con la gente del instituto. Salí y cuando me acerqué yo cerca de los oficiales, uno de los oficiales me preguntó que si estaba yo a favor y en contra. Le dije que por lógica estaba yo en contra de la actitud del abuso policíaco que estaban haciendo. Y me dijo el oficial entonces que me retiraran porque si no me iba a arrestar. Era como un son de amenaza. Pero yo en ningún momento me puse a alegar con ellos. Me quedé callado hasta que me sometieron porque estaba grabando. ¿Con qué argumento quería arrestarla? No, 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 no dio ningún argumento. Simplemente me dijo que me iba a arrestar nada más. Cuando empezaron a arrestar a la muchacha porque la muchacha vino a pedirme lo que fue una pluma y una hoja para apuntar los nombres. Cuando se los entregué salimos otra vez. Estaba el personal de ICBC ahí. Yo tenía que estar junto con ellos porque soy el cargado aquí de la seguridad. Resulta de que uno de los suficientes me dice que dejara de grabar porque me iba a arrestar. Volteé, lo filmé con el celular. En el momento que lo filmo me tiré un golpe en el pecho, un manotazo hacia el celular. Y el otro procede a tomarme del cuello y derribarme. En el momento que me derriban me empiezan a expulsar. Apagué el celular y se lo dio un compañero de aquí de trabajo. ¿Por qué decidió empezar a filmarlo? ¿Por qué? Porque ya se estaban portando muy groseros con el personal de aquí de ICBC. En dado caso de que sucediera algo con alguna de las personas de aquí del instituto. Pues yo ya tenía yo cómo respaldar el suceso. Entonces, de hecho, lo demás no lo filmé porque pensé que no era relevante. No me afectaba a mí en mi trabajo. Pero cuando el personal empieza a salir, pues yo me tengo que ver involucrado dentro de lo que es el evento. ¿Alcanzó a ver usted cómo sometieron al muchacho por el cual se inició el incidente? Claro que sí. Desde el principio yo estaba parado aquí en la puerta. Estaba parado en la puerta. Estaba haciendo mi vigilancia. Cuando miré que estaban tres oficiales en bicicleta. Estaban osculcando a unos jóvenes que venían caminando de allá. Ellos subieron y los pararon ahí nada más por pararlos y los empezaron a osculcar. Pasó el muchacho, el repartidor del café, iba por allá por lo que es la parte de la escalera. Cuando uno de ellos le dice, hey morro, ven para acá. Se regresa, se regresa el muchacho. En el momento que se regresa, le dice, ¿qué pasó oficial? El oficial le dice, pásale para acá, es una revisión de rutina. Y le dice, pero ¿por qué una revisión de rutina? Le dice, tú pásale para acá. Y que lo agarró del brazo, lo jaloneó. En el momento que lo jaló, el muchacho se jaló hacia atrás. Por lógica, cuando se jala hacia atrás, los otros dos oficiales que estaban con él, llegan y lo asometen contra lo que es la pared en la que estamos aquí a un lado. Lo golpean ahí, lo empiezan a patear. Uno de los oficiales, el primer oficial que le llamó, lo agarra del cuello, levantándolo, extrangulándolo, evitando el flujo sanguíneo y lo que es la oxigenación. Cuando esta persona lo levanta, otro de los oficiales le tira una patada en la rodilla, tratando de, ahora sí que, lesionar lo que es su pierna para inmovilizarlo. Pero aún el muchacho, aún no lo pudieron derribar porque era el objetivo de ellos. Cuando lo soltaron, el joven bajó los brazos y cuando bajó los brazos, inmediatamente lo esposaron. Pero nunca, el muchacho no puso resistencia alguna, simplemente cuestionaba la acción de por qué lo querían revisar, por qué lo detenían, cuál era, tenía que haber algún motivo. Nunca dieron algún motivo o algún precedente de que dijeran, sabes que por esta causa. ¿Qué es lo que quiere usted después del incidente? De hecho, el objetivo de todo esto no es tanto que despidan al personal, porque todo lo que son los oficiales también tienen familia y creo que merecemos todos una segunda oportunidad. Simplemente que cambien su actitud, o sea, que hagan conciencia de que son servidores públicos, o sea, y nosotros somos personas, no somos animales para que nos traten a golpes ni insultos, o sea, entendemos perfectamente que son la autoridad y que si nos piden de favor que les préstemos una identificación, se las podemos dar con gusto. O sea, si nos dicen amablemente que hagamos algo, lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque nos sometemos bajo autoridad. ¿Usted piensa que ellos estaban violando las garantías individuales de los ciudadanos? Claro que sí, incluso en caso de la muchacha también que fue detenida juntamente con nosotros, porque uno de nuestros derechos, o sea, yo como ciudadano, yo tengo derecho a filmar. O sea, nadie, nadie, o en la constitución no viene nada en contra de que yo pueda filmar a los oficiales cuando están cometiendo, o están realizando un arresto. O sea, nada, nada me lo impide. O sea, incluso el firmarlos a ellos, no, o sea, no me lo impide. Pero ellos sabían perfectamente que lo que estaban haciendo estaba mal, por eso es que no querían que filmaran. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que en dado caso que si esto salía a la luz, este, iba a ser una bomba.